¿Qué es la mujer dominicana? El proceso de construcción de la República Dominicana. Y no solamente eso, desde antes, desde el periodo colonial, la mujer también es segregada de la historia y todavía al día de hoy, en el presente. Si nosotros observamos la cantidad de ministros que tiene el gobierno dominicano y contamos el número de mujeres que tiene el gobierno, es un número insignificante. Aún me atrevería a decir más, las mujeres que están como ministras no representan a la mujer dominicana. Porque son mujeres que representan estamentos de una clase social que es excluyente de las necesidades y valores de la mujer dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos un ministerio de la mujer. Sin embargo, ese ministerio de la mujer no está al frente de la lucha por la valoración de las tres causales de la interrupción del embarazo en situaciones que son de alto riesgo para la vida de las mujeres. Entonces, ¿para qué existe el ministerio de la mujer?